Si hablamos de Dual Lone, vamos a hablar de una prueba que se va a desarrollar el próximo 31 de marzo. Recuerden que ya hemos hablado algunos detalles de esta prueba. Nos acompañaba hace algunas semanas Juan Bastida, Caetano Montiel, y lo volvemos a tener aquí esta noche para conocer más detalles, porque está muy cerquita el plazo de cerrar las inscripciones, pero sobre todo inscripciones que hay algunas destacadas. Caetano, que nos sorprenden. Sí, sí, sí. Bueno, nos sorprenden porque todos los principios son malos, ¿qué les voy a decir yo a ustedes? Todos los principios. Y hace tantísimos años que Lorca no cuenta con una prueba de estas características que evidentemente arrancar con todo lo que eso supone, porque hay que tener una macroorganización para que todo salga como a Dios manda y que luego la imagen sea ideal para la segunda edición, porque eso también es una de las cosas importantes, pues que llama poderosamente la atención que te digan, pues no, ya han confirmado su asistencia la gente que tú vas a decir y que nos va a decir nuestro invitado, porque son palabras mayores dentro de este deporte. Yo, como directamente lo tengo que leer para decirlo, le voy a dejar a nuestro invitado que nos diga los nombres, porque también vas a ver el currículum, pero les podemos adelantar que son dualletas y triatletas que han logrado diferentes éxitos a nivel internacional. Estoy viendo a nuestro invitado que se está sacando rápidamente la chuleta. Pon partida, amigo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, venga, Emma Palan, Michelle Dijon y Stuart Hayes. Y Stuart Hayes. Nada más y nada menos. Ojo, estos son palabras mayores. Sí, la verdad que son palabras mayores porque, bueno, nosotros tampoco esperábamos con la participación de estos triatletas, que son triatletas no de un nivel solamente europeo, sino que son triatletas a nivel internacional, consagrado, y que han tenido, pues son dos olímpicos, dos triatletas olímpicos. Stuart Hayes ha corrido ya dos olimpiadas, corrió en las olimpiadas de Londres 2012, fueron el trío junto con los hermanos Brutley, con Jonathan y Alistair, lo eligieron a él porque es un triatleta muy potente en el sector ciclista y ellos tenían que hacer una prueba muy dura allí en la Olimpiada de Londres para poder ganarle el oro, como así lo hicieron, a nuestro Gómez Noya. Y, bueno, ahora están por aquí cerca y hemos tenido la suerte de que han querido venir a nuestra prueba y para nosotros es un orgullo y un honor tener a triatletas de esta índole aquí. Luego, la otra triatleta o dualeta es Mapalan, que es de los tres la más joven, es ya dos veces campeona del mundo de dualón, dos veces campeona del mundo de acuatlón, también ha ganado dos veces el medio Ironman de Barcelona, ha ganado también, fue segunda en el campeonato de Europa y campeonato del mundo de Ironman de media distancia, o sea, estamos hablando gente con un nivel y un currículum muy importante. Y luego, Dillon, que también ha sido dos veces atleta olímpica, ha corrido dos Olimpiadas, fue campeona de Europa de triatlón y subcampeona del mundo de triatlón. ¿Esto os pone un poquito más nerviosos, ahora la organización, que es esta gente? Bueno, nerviosos no nos pone al revés, nos da la alegría y la satisfacción de poder contar con estos dos atletas, de tenerlos aquí, de tenerlos en la línea de salida, y nos da ese plus para poder organizar una prueba como Lorca se merece y como creo que el triatlón y el dualón aquí en la religión de Murcia debe de tener. Los esfuerzos están siendo grandísimos desde la propia organización, no solamente del Club Triatlón Lorca, sino también del Ayuntamiento de Lorca. Estamos poniendo todo lo que tenemos para que esta prueba se lleve a cabo. Es una organización dura, como bien ha dicho antes Cayetano, a la hora de organizar este tipo de pruebas, requiere de una infraestructura y una logística y unos recursos humanos muy potentes para poder llevar una prueba de estas características con unas garantías buenas. Cuando, sobre todo en las revistas especializadas y en fin, todos los amantes a este deporte, salga la gente que va a estar aquí, las personas que tú acabas de nombrar, esto tiene dos argumentos rápidos. Uno, más focos sobre vosotros, porque evidentemente son gente de un prestigio reconocido, y por otro lado, pueden servir de reclamo para que vengan también más gente importante a este dualón. Sí, eso es evidente, tener a participantes de este nivel, pues a todo participante, aficionado, como es la gran mayoría, pues le gustaría correr al lado de esta gente. A nivel organizativo, pues sí, la verdad que a nosotros nos da una satisfacción y un orgullo poder estar y organizar un evento y que esta gente corra, pero para nosotros lo más importante es darle una calidad a la prueba, bien sea para triatleta o dualeta de un nivel internacional o bien sea para la aficionado. Todos se merecen tener una prueba de una calidad aquí en Lorca y en ello estamos trabajando. En este caso, también hay muchos participantes o aficionados de la comarca a este deporte, supongo que por lo atractivo de las dos modalidades que tiene este dualón, pues también se espera que no falte ninguno. Pues sí, la verdad que nosotros en redes sociales, en la página de la propia prueba, desde la página de Facebook que tiene la prueba también, pues está dando toda la información posible para enseñar la prueba, no solamente aquí en la región de Murcia, sino fuera también de la región de Murcia. Es cierto que a día de hoy nos está costando tener unas inscripciones que nosotros ya a día de hoy esperábamos tener. Nosotros esperábamos tener ya a día de hoy alrededor de las 100, 150 inscripciones. Estamos un poco por debajo de ellas. Esperamos que esta semana que entra pues la participación y las inscripciones van a subir y nada, como he dicho, los recursos humanos y la infraestructura que requiere esta prueba para que salga con garantía requiere también de una participación con garantía. Si no, es una prueba que podría ser inviable poder hacerla. No podemos tener más de 120 o 130 voluntarios para que corran menos participantes de lo que realmente requiere la prueba. Estamos trabajando en ello y seguro que la participación va a estar y que Lorca va a tener un duallón como se merece. ¿Sabemos ya recorridos y sabemos ya por dónde va a transcurrir la prueba? Sí, el recorrido de carrera a pie transcurre por todo el casco antiguo de Lorca. Subirá por la calle Benemérita, la calle del cuartel de la Guardia Azubí, dirección a la Quinta para subir por la calle Los Pilones que ya está recientemente asfaltada, pasará por cerca del castillo y bajará por San Juan hacia el centro visitante. Del centro visitante volverá a dar una vuelta porque esa vuelta tiene siete kilómetros y para la distancia larga serán dos vueltas de siete kilómetros. Eso también le da el casco histórico. Sí, la verdad que es una prueba súper atractiva para el participante, no solamente ya a nivel deportivo, sino a nivel de conocer la ciudad y que la gente que viene conozca a Lorca. Sí, porque ¿tenemos en Lorca destacados en este deporte? Bueno, en Lorca los destacados en este deporte son gente aficionada que le gusta y le apasiona este deporte. Cada uno hace los esfuerzos dentro de sus posibilidades y del nivel que tiene. No hay ningún dualeta ni trialeta profesional por desgracia aquí en Lorca. Pero bueno, tenemos gente que participa. Nosotros desde el Club Triatlón Lorca van a participar dos dualetas por cada disciplina para tener una representación pero evidentemente es una prueba nuestra en la que todo el Club Triatlón Lorca junto con el ayuntamiento y gracias que también tengo que decirlo a las diferentes asociaciones y clubes deportivos de aquí de Lorca que le hemos pedido la colaboración y que han respondido muy bien como puede ser el Club Puertas Lorca de running, de carrera a pie, de atletismo, también el Tri-La Carrasca, la Carrasca, Monolitos Tri, la Asociación Apal Lorca y la Asociación Deportiva Helio Croca que también desde su presidente me ha hecho saber que ya hay gente voluntaria de la propia Asociación Helio Croca que va a estar con nosotros apoyándonos y ayudándonos. Desde aquí quisiera darle la gracia a todas las asociaciones y clubes deportivos de aquí de la ciudad que saben lo que requiere organizar este evento y que van a estar al lado nuestro para que esto salga adelante. Es una prueba validera para el Campeonato Regional. Sí. El Campeonato de la Región de Murcia. Eso se supone que ya te garantiza X número de participantes ¿no o no? Bueno, es una prueba que es Campeonato Regional de Dualón de Media Distancia, prueba única en la región de Murcia. O sea, el que gane esta prueba es Campeón Regional. El que gane esta prueba es Campeón Regional absoluto de Dualón de Media Distancia. De Media Distancia. De Media Distancia. Recordamos cuál es esa distancia. Sí, la media distancia no tiene una distancia totalmente estipulada pero sí que tiene que estar por encima de un mínimo de distancia en cada una de las disciplinas. Tiene que estar por encima de los 10 kilómetros de carrera a pie en el primer sector, por encima de los 40 kilómetros en el segundo sector y por encima de los 5 kilómetros en el tercer sector. Primer sector a pie, segundo sector bicicleta, tercer sector de nuevo a pie. De nuevo a pie. Estamos por los tres sectores, estamos por encima de esas distancias. 14 kilómetros va a ser la distancia de carrera a pie, el primer sector 62 kilómetros bicicleta y el tercer sector volvemos a los 7 kilómetros de carrera a pie. Me dice alguien que va a participar y que yo no tengo ni idea de lo que me comenta, es que el corte está demasiado alto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, evidentemente cuando se hace un tipo de pruebas de estas por Dirección General de Tráfico y por la propia organización hay que poner unos tiempos de corte y de tiempos de paso para la prueba. Los tiempos están puestos pero son tiempos que están estipulados para que cualquier corredor que medianamente entrene pueda terminarlo. No se han hecho al albedrío sino que se han hecho pensando tanto en el triatleta profesional que va a llevar unos tiempos como en el dualeta o triatleta que quiera hacer una prueba. está claro que una prueba de estas características no es una prueba que cualquier persona pueda hacerlo. Entonces hay que estipular unos tiempos de corte y el que pase esos tiempos de corte estará dentro de la prueba y el que no se queda fuera de la prueba. Aquí no hay coche escoba el que se quede eliminado El coche escoba estará con ese tiempo de corte Ese que va con el tiempo y el que va marcando Por ejemplo El kilómetro hay que hacerlo a 8 minutos el que vaya por encima de los 8 minutos va a fuera Primer sector Primer sector 10.000 metros ¿No? 14 kilómetros 14 kilómetros Se ha puesto un tiempo de corte no lo voy a decir el tiempo de corte el primer tiempo de corte para la persona profesional pero tiempo de corte para el último participante que entre dentro está estipulado sobre los 6 minutos el kilómetro Vale O sea para una persona que haciendo futi pueda hacerlo El sector ciclista está estipulado el tiempo de corte para la última persona que vaya a terminar en 24 kilómetros por hora ¿Vale? 24 kilómetros 24 kilómetros por hora Y aunque se haya estipulado el tercer sector ninguna persona que llegue a la segunda transición y deje la bicicleta se le va a dejar fuera de carrera pero aún así teníamos que poner el tiempo de corte para cerrar meta a las 2 de la tarde ¿Vale? Por jueces y por organización No podemos tener Si pero ya una persona que ha hecho la primera transición la segunda transición y que sale a correr para la red 7 kilómetros 7 kilómetros esa persona terminará Eso tenéis un poco de detalle por decir oye pues si va un poco tocado a lo mejor no le vais a hacer el gesto de quitarlo Entrará meta y terminará su prueba Pero el tiempo de corte sobre todo está puesto por Dirección General de Tráfico porque las carreteras tenemos que tenerlas a cierta hora habilitadas para el tráfico Bueno pues una cosa que no sabía Me hicieron ese comentario es que el tiempo de corte está muy y yo digo ya lo preguntaré Yo me hice un poco el enterado y sí hombre es que claro pero no tenía ni idea de lo que me estaban diciendo ahora ya lo tengo claro y además es normal porque si no no es una carrera popular esto es una prueba para vamos a dejarlo en semiespecialistas ¿no? Efectivamente ¿A ti cómo te van esas marcas? Una carrera federada Uy muy larga Me va Sí Esos 24 Lo de los 6 minutos a pie voy entrando ¿Esos 24 kilómetros por hora? Los 24 kilómetros por hora en bicicleta como no me pongan patinete o me pongan contigo en la moto yo creo que los 24 la verdad es que la bicicleta yo tampoco En la estática lo consigo No, sí hombre claro En la estática oye que más o menos no quita una cosa a la otra lo que pasa es que yo me imagino que estos chavales luego en bicicleta cuando te metan por alguna pedanía de estas altas a ver quién cuando va la cosa cuesta arriba quién se pone 24 kilómetros por hora pero bueno a ver cómo va la cosa Caetano Montier cómo le gusta a Caetano Montier nosotros estaremos ahí en la línea mira tomando nota y a ver tú entras en el corte tú no entras en el corte tú sí pasas tú no pasas todas esas cosas tú listo tú que te andes a todos los días y no pasas el corte es bonito claro o bonica bueno bolsa del corredor que la tenemos ya prácticamente también cerrada hay muchos alicientes alrededor de toda la prueba sí la verdad que la prueba tiene un aliciente y un atractivo bastante grande la bolsa del corredor se va a dar una mochila a todos los participantes y la camiseta finisher la camiseta con algunos regalos dentro de la mochila no se ha hecho distinción entre participante deportista o dualeta y voluntario creo que en un evento de estas características sin el voluntario y estoy totalmente convencido de ello no se podría llevar a cabo este tipo de eventos y como lo concibo así se merece la bolsa del corredor tanto la persona voluntaria que esté ayudándonos toda la mañana como el que participe a correr todos son partícipes de esta prueba y en ello estamos trabajando y así será qué buena gente que son estos chicos del Club Calón Lorca la verdad que son muy buena gente oye por cierto que si lo están viendo esta noche que si lo van a ver mañana en la reposición que cuando lo vean que se cierra el plazo de inscripción el martes que viene este martes no el siguiente martes 26 a las 11 y 59 minutos de la noche cerraremos inscripciones y esto me recuerda mira entra uno a última hora que se le va a hacer imagínate que a Mola se le olvida participar imagínate que Cayetano a última hora llega ahí esa noche y se anima ahí a última hora y dice venga que voy que como hago en la estática a los 24 kilómetros lo voy a hacer también porque a Gómez Noya Gómez Noya sigue compitiendo sí, sí, sí este año estará y se le olvida y si lo deja por última hora lo dejamos lo dejamos que participe sí, lo dejamos que participe bueno Juan ¿algo más? ¿se nos queda en el tintero? ¿alguna cosita de la prueba? nada, que muchas gracias por recibirme otra vez en Comarcarte Televisión darle las gracias también porque esta prueba pues como tú sabes aparte de los voluntarios hay detrás unos patrocinadores y una gente que colabora siempre con este tipo de pruebas a BMW Premium Murcia por colaborar con nosotros a hermanos Heredia y Mulero a Vox Van a Ángel Linares y a todos los demás que ahora mismo tengo en la lista pero no me acuerdo de decirlos todos pues que muchísimas gracias por colaborar y por apostar por esta prueba y por este proyecto tan bonito que esperemos que este año se haga una realidad y que no se quede en el tintero sino que todos los años tengamos una prueba de estas características aquí en la ciudad de Lorca estamos convencidos de que sí de que va a ir a más y que va a seguir creciendo esta prueba esta edición de Dual Long recuerden Dual Long que se va a desarrollar aquí el 31 de marzo y de la que tienen que estar todos ustedes muy pendientes Juan Basteira amigo que muchísimas gracias y estaremos pendientes a ver de los de los últimos detalles que nos dejan ya las inscripciones ¿vale? muchísimas gracias a vosotros muchas gracias gracias